Los operativos nuestros van a ser similares a los que realizamos todos los fines de semana con la mayor cantidad de personal y de móviles sobre la ruta, en las distintas sedes que tiene la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Estamos en contacto con el Ministerio de Turismo que está monitoreando las reservas, que por ahora no hay mucha información, no hay una cantidad grande de reservas, pero bueno, seguramente durante el fin de semana va a haber por lo menos movimientos internos, así que vamos a estar atentos a todo lo que suceda. Las rutas hoy por hoy están todas habilitadas y estamos recibiendo de parte de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, partes permanentes respecto del estado de ruta, así que esa información vamos a tratar de volcarla a todas las redes sociales para que la gente que tenga que salir a la ruta cuente con la mayor información posible para prever los cuidados necesarios. La recomendación más habitual es el exceso de velocidad, es una de las causas principales históricamente de los siniestros viales, así que en ese sentido, bueno, recomendarle a la gente que si va a salir lo haga temprano con luz solar, ver antes el pronóstico del tiempo y en las redes sociales también están disponibles los estados de ruta tanto por parte de Vialidad Nacional como por parte de Vialidad Provincial y la Subsecretaría de Protección Ciudadana, como les decía, así que esa información que está en las redes y es conveniente mirarla antes de salir. Pero si se espera un flujo más importante de vehículos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, generalmente mucha gente de Comodoro que va a la cordillera, hay que tener cuidado con la ruta 40 que está en condiciones precarias en la zona de Tamarisco y el ingreso en la zona de Tamarisco, como les decía, que hay un desvío, pero bueno, el resto de la ruta está en condiciones.